Hola, soy Ana Luz y esto es Entera Tía. Estamos en el carmés organizado por el aniversario 50 del Colegio Fosquíñoles, ubicado en La Molina. ¿Te acompañas? Contaban con juegos inflables y juegos mecánicos. También una feria gastronómica en donde puedes disfrutar con toda la familia y amigos. ¿Qué tal gente? ¿Cómo está? Mi nombre es Chiara y eso no es Entera Tía. Vamos a preguntarle a la gente qué tal le está pasando en el carmés. ¿Cómo estás? Tu nombre es... Gianluca. ¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué te parece el evento? Me parece una opción muy didáctica. Aparte de generar ingresos, vender nuestro producto, la pasamos muy bien porque somos alumnos de Quinto y todos nuestros amigos están acá, exalumnos. Dime, ¿cómo se te ocurrió esto de generar tu venta de polos? Ya, lo que pasa es que nosotros nos quedamos picones del viaje de prom. Queríamos hacer otro viaje, entonces necesitamos ingresos. ¿Y con eso? Todo comenzó vendiendo trufas. Vendíamos trufas en el colegio y con eso sacamos el capital para comenzar con la marca de polos. ¿Y hasta ahora piensan seguir con esa marca? Claro, o sea. De hecho. Se nos fue de las manos, en verdad, porque el éxito fue tanto que... Que nos fluyó. Claro. Ya no, o sea, ya dejamos de lado leernos de viaje y que esto sea algo que nos va a durar más adelante. Perfecto. Hubo conciertos en la noche y una de esas presentaciones fue la banda del colegio Obrigada 115. Hola, ¿qué tal? En este momento estamos con la banda Brigada 115. Vamos a conversar con sus integrantes. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre es? ¿Qué tal? Yo soy Álvaro. ¿Tu nombre es? Franco Velasco. Alessandro Romero. Mariano Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de haber podido tocar en esta quermesa? ¿Son ex-alumnos o cómo llegaron hasta acá? Bueno, nosotros somos de la promoción y nuestro amigo, que es parte de la banda, es de segundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va con la carrera musical? ¿Ustedes sienten que esto les ha ayudado? ¿Cómo se sienten con respecto a lo que hacen en la música? Bueno, la verdad es que estamos empezando como banda. Hemos empezado no solo con una banda musical, pero ya la formalizamos. Bueno, estamos comenzando con esto y ahora tenemos una presentación en oficina del 25 de noviembre. Fíjame, normalmente suelen tocar covers o ya tienen canciones propias. Bueno, tenemos canciones propias, sí, pero aún no se han terminado del todo. O sea, falta... Tenemos escritas, pero nos falta todavía musicalizar. Musicalizar también. Entiendo, entiendo. Bueno, mucha suerte con su banda, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Con mi invitado a sus especiales, estudiaron la banda de reggae fusión Temple Sour. Gente, estamos aquí con los integrantes del grupo Temple Sour. Dime, ¿cómo te llamas y cuáles son los dos? Mateo Bajo Jordán Batería Bruno Teclao Jaime Guitarra Lorenzo Bajo Joaquín Boss Chicos, yo tengo una pregunta para todos ustedes ¿Cómo sienten la onda de la gente del colegio? Que todos los conocen y gustan de su música Súper agradecidos de haber sido bien recibidos Sobre todo en un género que no es tan popular como otros Pero ha sido, la verdad que es súper gratificante Y creo que Bruno también tiene unas palabras para decir Ha sido muy chévere la vida de toda la gente del Quiñones, en verdad Brazos, la gente ha saltado, la gente ha cantado Y eso es lo que más nos pone a nosotros en el escenario Entonces, increíble, en verdad, que nos han invitado a este concierto ¡Saludos, gallinos! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy En Entérate Ya Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal ¡Chau! ¡Bye!